Tu padre era rubio, borracho y malevo Tu madre era negra, con labios malvón Mulata naciste con ojos de cielo y mota en el pelo de negro carbón Creciste entre el lodo de un barrio muy pobre Cumpliste veinte años en un cabaret Y ahora te llaman moneda de cobre Porque vieja y triste muy poco vales Moneda de cobre Yo sé que ayer fuiste hermosa Yo con tus alas de rosa Te vi volar mariposa Y después te vi caer Moneda de fango Que bien bailabas el tango Que linda estabas entonces Como una reina de bronce Allá en el folie berger Aquel barrio triste De barro y de latas Igual que tu vida Desapareció Pasaron veinte años Querida mulata No existen tus padres No existe el farol Quizás en la esquina Te quedes perdida Buscando la casa Que te vio nacer Seguí No te pares No muestres No muestres la herida No llores pulata total ¿Para qué? Moneda de cobre Yo sé que ayer fuiste hermosa Yo con tus alas de rosa Te vi volar mariposa Y después te vi caer Moneda de fango Que bien bailabas el tango Que linda estabas entonces Como una reina de bronce Allá en el folie berger